En esta discusión, tenemos la pregunta de discusión de cuáles son las características clave de una asociación, contrastarlas con otros tipos de entidades. Entonces, para hacer esto, primero, es posible que queramos mirar una asociación y definir cuál va a ser la asociación. Y una sociedad va a consistir en dos o más individuos que se han unido y han acordado, posiblemente con un acuerdo de asociación. Pero si no hay ninguno, diríamos que el simple hecho de actuar de una manera que genere ganancias sería una asociación. Por lo tanto, dos o más personas que básicamente comiencen a hacer negocios, que estén tratando de generar ingresos, serán, en esencia, una sociedad. Ahora bien, hay algunas otras características clave de las asociaciones, y podemos empezar a analizarlas y compararlas, y contrastarlas con otros tipos de entidades para ver cuáles son esas características y cuáles son las diferencias. Algunas cosas van a ser iguales entre las asociaciones y otros tipos de negocios. Por supuesto, estamos hablando de un tipo de entidad comercial, cuyo objetivo principal es la generación de ingresos. Con una asociación, tenemos algo llamado agencia mutua, que puede no estar presente en todos los demás tipos de entidades. Por ejemplo, un propietario único no tiene el mismo tipo de problemas de agencia mutua, y eso solo significa que cada socio actúa como un agente de la sociedad. Y eso es importante, realmente importante saberlo, porque tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que cuando entramos en una sociedad, ese socio puede hacer contratos de la sociedad que vinculan a toda la sociedad, y, por lo tanto, vinculan al otro socio dentro del ámbito de ese acuerdo de asociación. Así que es importante tenerlo en cuenta. También hay, para una sociedad general, una responsabilidad limitada, o hay una responsabilidad ilimitada, lo que significa que no hay un escudo corporativo, realmente, entre los socios en el negocio y los activos personales. Por lo tanto, si alguien demandara a la sociedad, posiblemente también podrían ir tras los activos personales. Y de nuevo, eso, combinado con un tipo de situación de agencia mutua, es algo a tener en cuenta al considerar el tipo de organización de asociación. Quiero tener en cuenta que hay una agencia mutua en la que los otros socios pueden tomar decisiones y hacer que los socios sean responsables en ciertos contratos, y también tienen más exposición en términos de sus activos personales, en términos de las responsabilidades para ellos, la sociedad también suele ser un tipo de negocio de vida limitada, lo que significa que solo está allí por mucho tiempo, siempre y cuando la gente esté ahí, y así, si un socio se va, o un socio perece, el socio muere, entonces, por supuesto, la sociedad terminará, mientras que algunos otros tipos de entidades comerciales, no un propietario único, es de la misma manera, pero una corporación va a ser un tipo de entidad que tiene una vida que continúa en el pasado, posiblemente, o tiene la capacidad de hacerlo. Dado el hecho de que la corporación es su propia entidad legal separada. Así que esas van a ser algunas diferencias. Entonces, si nosotros, si nosotros, también es notar que la sociedad es una entidad de paso a efectos fiscales. Eso significa que la entidad de la sociedad no va a pagar impuestos sobre los ingresos netos de la sociedad, sino que esos ingresos netos, los ingresos imponibles, fluyen a través de los socios individuales, y luego se grabarán sobre sus declaraciones individuales 1040. Algunos otros tipos de entidades que son similares y diferentes. El más común es un propietario único, que tiene muchas de las mismas características de una sociedad, incluida la responsabilidad ilimitada de la sociedad, y es bastante fácil de formatear, pero solo tiene un individuo, por supuesto, y podría haber diferencias en cómo, cuando alguien decide, ¿debo ser un propietario único o debo obtener socios? Es decir, por ejemplo, podríamos tener una situación en la que podríamos decir, ¿podría ser un propietario único y contratar contratistas, o puedo ser un propietario único y contratar a un socio en el negocio? Y los pros y los contras de eso es, por supuesto, que si contratas a un socio, a menudo es más fácil obtener una inversión de capital de ese socio para contribuir al negocio. Sin embargo, también está el problema de la agencia mutua, en la que cualquiera de los dos miembros de la pareja va a poder tener agencias sobre la sociedad para tomar decisiones vinculantes. Y, por supuesto, la toma de decisiones ahora se divide entre los socios, por lo que esa es una diferencia crítica entre una sociedad y un propietario único. Y a menudo hay un proceso de toma de decisiones para una persona que tiene un negocio, y posiblemente quiere asumir algunas otras tareas necesarias en el negocio. ¿Cómo hacerlo? ¿Deberíamos conseguir un empleado? ¿Deberíamos conseguir un contratista? ¿Deberíamos conseguir un socio? Luego tenemos el otro tipo típico, el tipo más común, o el tipo de organización más conocido, que es una corporación C normal, simplemente una corporación normal. Y la principal diferencia entre la corporación y la sociedad, es que es una entidad legal separada. Y la razón principal por la que quiere ser un. La corporación es que tiene esa responsabilidad limitada, lo que significa que tiene más protección contra los activos personales de la empresa por cualquier tipo de problema que ocurra dentro de la corporación, lo que significa que alguien demandó a la corporación. Por ejemplo, teóricamente, pueden demandar los activos y pasivos de la corporación, no necesariamente yendo tras una casa o residencia personal o algo así. Así que ese va a ser uno de los beneficios de una corporación. Por lo general, es más caro y más complejo establecer la corporación. Así que esos van a ser los contras de la entidad corporativa. También existe la doble imposición con una entidad corporativa. Entonces, ya sabes, se graba a nivel corporativo, y luego se graba a nivel individual una vez que los dividendos se entregan a los individuos, mientras que una sociedad tiene ese flujo, y, por lo tanto, solo se graba una vez a nivel individual. La corporación. Tener estos problemas ha llevado a otros tipos de entidades, que son realmente una especie de entidades híbridas, y esas van a ser cosas como una corporación S, y un tipo de corporación LLC, o una corporación de responsabilidad limitada. Así que esas van a ser, ya sabes, una corporación S es una corporación que se inclina hacia una corporación que es una entidad legal separada. Sin embargo, se va a agregar un flujo a través de características para que no se grabe a nivel corporativo, sino que fluya como una sociedad a los individuos y se graben los individuos, reduciendo o eliminando con suerte, ese problema de doble tributación, digo con esperanza porque podría estar en el lado federal, podría resultar en algunos impuestos a los estados, dependiendo del estado en el que se encuentren, pero también debe mantener esa protección de responsabilidad civil que va a ser una de las principales características o beneficios de este tipo de híbridos. Están tratando de obtener lo mejor de ambos mundos. La sociedad de responsabilidad limitada LLC es similar a una sociedad más cercana, pero el mismo tipo de híbrido. La idea es que obtengamos más protección de responsabilidad y aún así mantengamos ese tipo de flujo a través de la entidad para eliminar la doble imposición. Y una LLC tiene mucha flexibilidad con diferentes tipos de acuerdos de participación en las ganancias. ¿Cómo vamos a compartir las ganancias? Mientras que una corporación S o una corporación está un poco más estancada, es un poco más estricta. Tenemos que tener. Tenemos que tener todas las mismas acciones y se pueden tener más acciones o menos acciones. Pero no hay la cantidad de flexibilidad que tienes con un acuerdo de asociación, donde puedes asignar los ingresos netos y básicamente cualquier tipo de forma que se te ocurra si quieres diseñarlo en el acuerdo de asociación, lo que realmente ayuda cuando diferentes socios están haciendo diferentes contribuciones a la sociedad. Y quieres diseñar un plan de reparto de beneficios que coincida con las aportaciones de los socios. Así que...